Oye, hoy voy a hacer unas costillitas en salsa verde, voy a empezar sazonando mis costillas con sal, agito el polvo, voy a picar calabacita para que lleve verdura, lo dejo un ratito tapado a fuego bajito para que la calabacita se ponga suavecita y la costillita se empiece a cocer bajo vapor y finalizo con mi salsa. Voy a hacer mi salsita verde, voy a agarrar unos tomatitos. Le voy a poner un trozo de cebolla y diente de ajo, lo voy a poner con sal, y como la costillita tiene ya sal, pues no le pongo tanta, a fuego bajito otra vez para que la costilla esté bien cocida. Gracias. 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 Gracias.